Música Muy buenas chavadas, bienvenidos una vez más a mi canal Pues en esta ocasión os voy a hablar un poquito de la intervención que he tenido sobre mis varices Que bueno, hay más de uno que me habéis preguntado en qué consiste, por qué me he operado y todas estas cosas Vale, me he intervenido básicamente porque ya me estaban doliendo En muchas ocasiones nos aparecen estas varices o estas protuberancias varicosas Pero no generan ningún tipo de dolor Entonces, bueno, más que nada son cosas un poco estéticas Bueno, que no son bonitas de ver Hay veces que son unas protuberancias bastante grandes Entonces, pues no nos sentimos cómodos viéndonoslas o que nos las vean Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito en qué consiste todo esto de las varices y tal Las varices normalmente se generan por varios componentes El componente genético, que yo creo que es un poco mi caso Porque mi familia muchos lo tienen y se han operado Por estar mucho tiempo de pie o por grandes esfuerzos con las piernas A ver, esto, hablándolo con el cirujano Lo primero que me pregunto es a ver si A ver si era de estos locos que me pegaba grandes palizas Pues o corriendo o en bici Y vamos, básicamente me dijo que en muchas ocasiones Suelen aparecer por este motivo, ¿no? Cuando hacemos burradas estas de sobresfuerzos grandísimos Pues sí que suelen aparecer por este tipo de cosas ¿Qué es lo que sucede en nuestras venas? ¿Por qué se generan este tipo de protuberancias? Bueno, pues básicamente se suelen en general porque Bueno, las venas que tenemos en las piernas Tienen unas válvulas Y lo que pasa es que esas válvulas se fastidian Se deforman Entonces no hay un flujo normal de sangre Pues no se abren ni se cierran las válvulas Y lo que hacen es, pues como veis en la imagen Se forman ese tipo de protuberancias Esto, pues estéticamente, pues se ve unos bultos enormes De las venas y demás Bien, hay dos tipos de intervenciones que se suelen hacer Digo de las grandes Luego hay un montón de intervenciones así un poco más pequeñas Hay alternativas y todas estas cosas Yo os voy a hablar de las que me he hecho yo Y de las que en un futuro seguramente me tendré que volver a hacer La intervención que me han hecho ha sido retirar la safena interna Con todas sus perforantes Las perforantes son las que más o menos se me veían Y las que me causaban el dolor básicamente La safena interna, pues normalmente es la parte interna de la pierna Se hace un corte en la zona de la ingle Y otro corte en la zona del tobillo Entonces es una vena así larguísima Y las perforantes son aquellas que salen de esa vena La safena interna se conecta a la femoral Entonces lo que hacen es Hacen ahí un corte, cierran y luego pues tiran de ella Y quitan todas sus perforantes De tal modo que como veis en esta imagen Mi pierna es un poco fea Pero o sea queda un poco fea Tienes un corte en la ingle Y luego ya como veis pues hay varios cortes Pues para ir quitando las perforantes La intervención pues se hace en el día Se hace bajo anestesia epidural Que no es una intervención ahí grandísima Y ya os digo O sea hasta que echan la primera meada Te dan un poquito de beber, un poquito de comer Y ala, para casa Recuperación La recuperación Bueno básicamente Estás los dos primeros días con una venda compresiva Te quitas la venda, te vas a hacer las curas Y luego de ahí Te ponen una media maravillosa Que es antisexual O sea te quita la libido 100% Os lo aseguro No os voy a poner una foto de como me queda Sino que os voy a poner la foto de como es la media Como es la caja Que es esta Como veis No, no mola mucho Pero bueno Hace su función Que es lo que importa Bien Pues eso A los dos días te hace la cura Y directamente te tienes que poner la media La media básicamente tienes que ponerte la 24 horas Yo a las noches me la quitaba Porque me molestaba muchísimo Y no me dejaba descansar Y nada pues eso Cada día Para dos días Haces la cura Limpiase bien las cicatrices Los cortes con los puntos Y a los 10 días te retiran los puntos En cuanto a recuperación activa Pues lo que te dicen es que tengas la pierna en alto con ese sentado Y que te des paseos Pues para volver a que esa pierna pues tenga esa actividad normal Básicamente te tiras un mes de baja por este asunto Y las recuperaciones Y las recuperaciones como ya os digo Pues eso es paseo va paseo viene Y poco más Para no perder muchísimo el tono muscular Pues yo lo que estoy haciendo es un poco ejercicios de cores Nada de nada agresivos para la zona La zona de la ingle Porque el corte es bastante grande Y tira bastante Entonces tirar mucho de brazos Y poco más O sea no se puede hacer mucho más Por el riesgo que conlleva para el corte este Y básicamente en esto consiste la operación Luego hay otra que es la safena externa Que es por la parte de atrás de la zona de los isquios Que es básicamente la misma intervención Menos agresiva por el tema del corte de la ingle Pero es básicamente lo mismo Y bueno en esto esto es todo Así que bueno si tenéis alguna pregunta O curiosidad o lo que sea Si os puedo responder ya sabéis Dejáis aquí abajo vuestras preguntas Vuestras experiencias incluso Porque la verdad es que estoy Estoy que me subo por las paredes Que llevo más o menos 10 días con esto Y tengo unas ganas de subirme a la bici Que no me aguanto más Entonces Lo dicho Seguimos dándole fuerte y fuljo al asunto Vamos a seguir paseando para recuperarme lo antes posible Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!